Él era un capitán, bastante serio y rudo. Un día cayó en una montaña y cambió todo su mundo. Y el ambiente cambió, la alegría comenzó. Fue ciego Parker, la nube, el cartero de hoy. Y el capitán dijo, ¡Hola! ¡La nube, ¿qué tal? Trabajan juntos ahora en la oficina postal. Correo de Middlemost. ¡Ah, ah, ah! Correo de Middlemost. Middlemost. Aventura postal. ¡Aventura postal!